Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les habla Star Wars Chile Collection. Me encuentro acá desde la tienda LIDER, viendo figuras para la colección, pero me he llevado una mala sorpresa al darme cuenta que de Star Wars no hay mucho. Tenemos un Shock Trooper de Saga Legends, un Dark Maul de Saga Legends también. Y de Vintage recién tenemos el Wave 3, del Retorno al Jedi. Aquí está el Goof, gran figura este Goof. Aquí lo vemos. Tenemos, oh, miren lo que tenemos aquí, tenemos un Akbar, un Almirante Akbar. Realmente son buenas las figuras que llegan, pero no llega mucho, de Vintage no hay mucho. Ahí tenemos, ahí ven que tenemos el Akbar con la varilla. Con su especie de varilla y el Akbar muy bien hecho. Chequenlo, cachenlo. Está muy bonito. Y el Rebel Comando. Rebel Comando de Vintage. Aunque acá le hacen una serie de modificaciones, le ponen esta especie de banda de seguridad. Y todo eso. Acá piensa mucho los niños, no en el coleccionista. Claro está. Y ven que no hay mucho, pero otros juguetes vemos mucho. Caleta, como decimos aquí en Chile. No, caleta y cota, pero de Star Wars vemos que anda a cuidar un poco esta línea. Esperemos que para la Navidad esto ya esté mejorando. Aunque en realidad no estoy muy optimista porque para Navidades anteriores también me han decepcionado. Quizás lo que más destaco es este Dark Maul de Saga Legends, que siempre me ha encantado. Por ahí he visto reviews de él, una review de mi amigo Carlos Cano, al que le mando un gran saludo. Una review de Carlos Cano que me encantó mucho de este, el Dark Maul de Saga Legends. A Carlos Cano le mando un gran saludo. Y bueno, amigos, ¿qué más les puedo decir? Líder no es una tienda muy recomendable para venir a comprar figuras de Star Wars. Por ahora. Después de Navidad, después de cuando estamos más cerca de Navidad y lo sabrán todos. Que la fuerza los acompañe a todos. Gracias. Gracias.